Este domingo, en esta semana, las claves de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. No hizo la elección de gobernadores, no hizo el referéndum revocatorio, no quiere hacer la elección de alcalde. Es decir, Nicolás Maduro está gobernando fuera de la Constitución. Mientras el gobierno convoca a una constituyente, la oposición demanda un referéndum. Existe una salida negociada en medio de la escalada política que vive Venezuela. El doble crimen del abuso sexual contra niñas y jóvenes discapacitadas. Estaba bañándome y se me metieron al cuarto y me violó. ¿Qué hace el Estado a la hora de proteger a las mujeres más vulnerables? El modelo de atención no está funcionando. Se ha creado toda una ruta que pasan las mujeres, las niñas que son víctimas de violencia sexual. Pero que en Nicaragua no funciona como debería. La invasión de rótulos en Managua, una verdadera amenaza para la seguridad vial. Creo que hay demasiados rótulos, paculizan la visibilidad de los que vamos manejando. Es un peligro. ¿Por qué la alcaldía de Managua no se atreve a ordenar y regular los rótulos en la vía pública? Más bien falta de voluntad política. Que tomen en cuenta a la gente, al ciudadano. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.